Música Prepárate mamita para bailar, prepárate muñeca para gozar Esta nueva cumbia te va a gustar, mi cumbia caliente te hará sudar Este nuevo ritmo es la sensación, bailando con los leales es la emoción Esto si te alegrará el corazón, porque eso no le alegra la sensación Muevete chiquita, muévete mamita, este nuevo ritmo de verdad que si te excita Mueve con mi caliente, la tres en la mente, porque todo el tiempo la vas a tener presente Música Prepárate mamita para bailar, prepárate muñeca para gozar Esta nueva cumbia te va a gustar, mi cumbia caliente te hará sudar Este nuevo ritmo es la sensación, bailando con los leales es la emoción Esto si te alegrará el corazón, porque eso no le alegra la sensación Muevete chiquita, muévete mamita, este nuevo ritmo de verdad que si te excita Mueve con mi caliente, la tres en la mente, porque todo el tiempo la vas a tener presente Música Muévete chiquita, muévete mamita, este nuevo ritmo de verdad que si te excita Música 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 Música